¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Feliz lunes y hoy como ven estoy en los burdos dominios de la naturaleza y bueno, les traigo un vídeo de el sueldo en criptomonedas. Vamos a empezar con algo. Debido a la inflación que nos encontramos en Argentina y no solo en Argentina, sino toda Latinoamérica, buscamos formas de ahorro que nos ayuden a incrementar nuestro capital, ya sea día a día o mes a mes. Por ello optamos por un par de alternativas, como puede ser el plazo fijo, que hoy nos ofrece un 75% por ejemplo en rebanking. Pero el mismo banco central está estimando casi 100% de inflación anualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro mismo banco está desalentando su propio método de inversión. Una segunda opción que tenemos pueden ser los dólares. Tenerlos en la mano, con eso nos estamos protegiendo de la inflación argentina. Pero ¿y la inflación estadounidense? Recordemos que también hay inflación estadounidense. A ello podríamos recurrir un plazo fijo en dólares. Pero, por ejemplo, en rebanking, en dólares nos ofrece un 0,25% anualizado. Significa que vamos a necesitar muchos millones de dólares para que podamos tener un sueldo en dólares. Que bueno, aproximadamente hemos dicho que era 45 mil pesos aproximadamente. Y otra cosa a tener en cuenta, muy importante, que la AFIP seguramente va a querer incautar esos dólares desafortunadamente si no tenemos una forma de justificar ese ingreso. Por eso vamos a descartar esas opciones. Así que yo lo que propongo en este video son inversiones en criptomonedas estables. ¿Cuáles son las estables? Son el USDT, el DAI, el USDC y el BUSD. Que actúan casi de la misma forma que el dólar. El dólar hoy mismo creo que está cotizando en 285 pesos, mientras que el USDT está en 295. Muchísimo más y sigue más o menos ese ritmo. Recuerden que toda inversión conlleva su riesgo. ¿Cuál puede ser el riesgo de que caigan todas las criptomonedas? Pero bueno, si tenemos el USDT, sabemos que todas las criptomonedas están en par con USDT. Significa que es muy poco probable que caiga, pero siempre existe esa posibilidad. ¿Cuáles son esas inversiones? La primera nos da un porcentaje anualizado también en criptomonedas. Que con ello podemos defendernos tanto de la inflación argentina como la de Estados Unidos. Aquí te traigo dos opciones que nos pueden resultar muy interesantes. Una es de Bybit y la otra es de Axe. La primera nos ofrece un 12% anualizado y flexible. ¿Qué significa flexible? Que podemos hacer rendimiento y retirarlo cuando nosotros querramos. Mientras que la segunda, o la de Axe, nos ofrece un 20% también anualizado, pero fijo. ¿Qué significa fijo o bloqueado? Esto significa que es como el plazo fijo que lo vamos a ir renovando mes a mes o bien semana a semana en el caso de Axe. Teniendo en cuenta esta premisa, cuánta plata en pesos o bien en USDT o en USDC o en DAI o en VUSD necesitamos para generar un sueldo que no se devalue. Sueldo que a día de hoy en pesos es 45.000 pesos. Mientras que en USDT o bien en USDT o en USDT es de aproximadamente 152 USDT. Sacamos el cálculo así de esta manera y vamos a calcular cuánta plata necesitamos. Recuerden que esto no es para nada generoso porque necesitamos muchísima plata, muchísimos USDT para que esto funcione. Pero significa que esa plata que nosotros tengamos no se va a devaluar ni para Argentina ni para Estados Unidos. Bien, haciendo este cálculo para Bybit que nos da un 12% anualizado, necesitamos 4.500.000 pesos o bien en USDT necesitamos 15.254 USDT. Eso es flexible de Bybit. Recuerden que voy a dejar esos links aquí en la descripción. Mientras que para AXE necesitamos 2.647.058 pesos y en USDT necesitamos la cantidad de 8.973 USDT. Es bastante pero no se devalúa. Y eso es bloqueado en AXE, recuerden. Significa que en una semana no vamos a poder tocar esos ingresos. Aparte, este último de AXE nos da muchos beneficios por hacer esos staking. Les va a dar muchos USDT. En este momento no recuerdo la cantidad exacta, pero por lo menos 100 USDT se van a llevar en recompensas haciendo el staking en AXE. Y si lo hacen, obviamente en Bybit también tiene un par de recompensas pero no son tan jugosas como las de AXE. En conclusión, ¿cuánto necesitamos para generar un sueldo en Bybit? Necesitamos esta cantidad que es de 15.254 USDT. Mientras que en AXE necesitamos 8.973 USDT para generar esa cantidad de 152.23 USDT. Que no se van a devolar, este año van a ser esa cantidad y al año va a ser la misma cantidad. No pasa como en los pesos. Si nosotros tenemos esta cantidad de 45.000 pesos, seguramente al año ya van a ser 65.000 aproximadamente o quizá más. Pero en USDT va a seguir siendo el mismo sueldo que necesitamos hoy en día. Es el mismo que vamos a necesitar al año que viene. Así que chicos, espero que les haya gustado. Les haya gustado también el nuevo lugar donde estoy filmando este video. Recuerden que no va a ser solamente por hoy, nada más porque el día estaba bastante lindo. Así que bueno, no se olviden de usar los links que les voy a dejar aquí en la descripción. Tanto de Bybit como de AXE. Y también no se olviden de suscribirse, dejar su like, activar la campana, compartir el contenido si quieren. Y obviamente seguirme en mis redes sociales que las dejo a todas aquí que son Instagram, Telegram y Whatsapp. Bueno y también voy a dejar el Facebook por las dudas si quieren utilizarlo. Y nos vemos en otra ocasión y que tengan un hermoso lunes. Bye, bye.